Nosotros tenemos, o sea, mi familia, no solamente mis hermanos, sino toda la familia, primo, hay aproximadamente casi 100 millones de pesos. Casi 100 millones, ay Dios mío, y en el caso tuyo. Tomó como pretexto de que esos fondos venían de un paraíso fiscal, y por eso le cerraron la cuenta. Ay Dios mío. Es bueno anunciar por aquí que la empresa notificó a delito financiero, o delito monetario, como algunos le dicen, mediante sus abogados, unas documentaciones solicitando que le permitan pagar a los inversionistas. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Lamentablemente las estafas siguen. Se trata de inversiones que se van hacia un destino desconocido, y donde mucha gente confía en la buena fe de aquellos que prometen multiplicar su dinero. Y es por ello que recibimos en este espacio a Juan Álvarez, a quien tengo a mi derecha, a Vicente Tavares, y a Jorge Mercedes. Ellos van a denunciar la práctica de investor winner, ¿correcto? Cuéntenos qué fue lo que pasó, y cómo ustedes llegaron a invertir, cuánto dinero han perdido, y cuál es la situación judicial de este caso. Sí, mire, el nombre mío es Juan Álvarez, don José. Le damos la gracia por permitirnos alzar la voz de más de 25.000 familias de República Dominicana que han sido afectadas por este caso. ¿25.000 familias? Sí, nosotros hacemos ese cálculo porque a nivel de contrataciones, de contrato directo con la empresa, somos aproximadamente 4.500, pero nosotros involucrábamos a nuestras familias en el negocio. Por ejemplo, yo tenía un contrato, y yo tengo dinero de mi papá, yo tengo dinero de mi mamá, y tengo también de mis hermanos. Entonces, la persona involucrada colateralmente son aproximadamente esas 25.000 familias. ¿Cómo funcionaba investor winner? ¿Qué prometían ellos a cambio de cuánto era el pago inicial y cuál era el retorno? Sí, en principio, cuando la empresa arrancó, cuando yo entré, que fue en el 2020, porque yo duré un año y pico cobrando, normal, la empresa en ese momento ofrecía un 20%. Entonces, luego hubo unas negociaciones con impuestos internos donde del 10% que nosotros cobrábamos, del 20% retenían un 10%. Ellos bajaron a un 15%, ¿entiendes? Y hay personas que también tienen un 10%, todo depende de la cantidad que invertía la persona. Pero esta empresa, don José, se manejaba diferente a otras que están siendo... O sea, que hay incluso ya subpresidentes tan apresados. Se trata de trading, sino de personas que prometían inversión en el extranjero, y en base a esa inversión, ¿dónde iba la inversión? ¿En criptomonedas? ¿Dónde era mixto? ¿Cómo era? No, ellos no pagaban a nosotros en pesos dominicanos. Le digo que era diferente, y permíteme explicarle ese pedacito ahí para pasar con mis compañeros, porque ellos todo lo hacían a través del sistema bancario. Ellos no tomaban dinero en efectivo, dinero no, sino que todo se hacía en base a transferencia. Incluso, esta empresa, si usted iba a invertir, usted tenía que justificar sus fondos, de dónde provenían. Si, por ejemplo, usted tomaba un préstamo en un banco X, para no mencionar un banco aquí, ellos le pedían a usted una certificación sellada y firmada de ese préstamo, que realmente dijera de dónde viene el dinero. Si usted traía un dinero que era de ahorro, un préstamo, un tercero, ellos le pedían una declaración jurada, firmada por un abogado notario, y también certificada por la Procuraduría, o sea, legalizarlo en la Procuraduría. Entonces, esta es una empresa totalmente diferente por la forma en cómo esa empresa operaba. Porque, les repito, todo se hacía a través de transferencia bancaria, precisamente, para evitar lo que se llama el lavado de activos. Pero, ¿el fin de la bonanza? O sea, ¿cuál era el recurso de la bonanza? ¿De inversiones mixtas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos? ¿A través de qué ellos le garantizaban a usted el rendimiento? Ellos hacían operaciones en trading, pero a través de un intermediario, que era el Broker Pepperson. Entonces, la entrevista va a seguir fluyendo, y yo sé que no tenemos mucho tiempo, yo creo que me ha tomado mucho. Yo voy a pasar a mi hermano Vicente, para que él también tengamos todos una participación. No se preocupe, yo lo que quiero es que el público pueda entender cuál era el mecanismo, porque incluso, detrás de cámara, usted me dijo que se trata de una estafa superior a los 80 millones de dólares. Yo estoy sorprendido, y me gustaría que si usted puede nos dé detalles sobre eso. Bueno, podríamos decir, porque tanto la Fiscalía como los periodistas le llaman a eso estafa. Hasta ahora estamos estafados porque no hemos recibido los fondos. Pero la empresa, que es Investor Winner, para que el público en general tenga noción de qué empresa estamos hablando, era una empresa que manejaba un fondo de inversiones. Ellos invertían en la Bolsa de Valores de Australia, y utilizaban como intermediación financiera o intermediario el broker Pepperstone. El broker viene siendo un corredor de bolsa que mandaba la orden al mercado internacional. ¿Qué pasa? Como explicaba mi compañero Juan, esta empresa, todo su fondo lo manejaba por transferencia bancaria. Cuando usted iba a invertir a esta empresa, usted tenía que hacer la transferencia o un depósito. Pero también tenía que buscar una certificación que dijera de dónde venía ese depósito. También lo depuraban que tenía que buscar un documento de no antecedentes penales o un documento de buena conducta. Entonces, el problema surge cuando a esta empresa le cierran toda la cuenta. ¿Quién determinó que se le debían cerrar las cuentas y por qué? El Banreserva, junto con la superintendencia de banco. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ellos le cerraron la cuenta? Ellos le cerraron esta cuenta, según los documentos que nosotros tenemos aquí, porque pensaban que era una intermediación financiera. O sea, una especie de banco fuera de regulación. Por eso le cerraron la cuenta. Y el CEO de la empresa, cuando empezó todo este conflicto, pues hizo un canal en Telegram con todos sus inversionistas y le explicó con detalle todo lo que venía pasando. Y uno de los problemas que él nos explicó también, que el banco tomó como pretexto de que esos fondos venían de un paraíso fiscal. Y por eso le cerraron la cuenta. ¡Ay, Dios mío! Venía de un paraíso fiscal porque ya eran alto volumen de dinero. El banco toma la iniciativa, junto con la superintendencia de banco, de cerrarle la cuenta. Las primeras cuentas se cerraron el día 2 de diciembre del 2021. Pero entonces, la empresa, mediante sus abogados, comenzaron a buscar soluciones, le mandaron una solicitud. La primera carta, que aquí la tenemos, le mandaron esta carta a... A los directivos del Banco de Reserva. A los directivos del Banco de Reserva. ¿Y qué indicaba ese documento? Aquí usted lo puede ver. Ese documento... Es la solicitud, dice aquí... Solicitud de desbloqueo de cuentas bancarias. Exactamente. Que sería entonces la llave para devolver el dinero a ustedes. Exactamente. Ahí en ese documento, los representantes legales de Investor Winner le están detallando al superintendente del Banco de Reserva, Samuel Pereira, a lo que se dedicaba a esta empresa. El por qué ellos habían crecido en cuanto al fondo que tenían invertido. Oh, ya. Entonces, más luego de muchas negociaciones que hicieron ellos con la empresa, entonces el Banco de Reserva le contesta con dos cargas. ¿Y cuál fue la respuesta del banco? La respuesta del banco está aquí. Las cuentas tal y tal permanecerán en estado inactivo debido a las regulaciones y políticas internas de esta institución bancaria. Exactamente. Ellos le están escribiendo. ¿Por qué ellos le escriben eso a Pepperton? Sí. Porque el broker, que es el intermediario entre la empresa y la bolsa de valor internacional, no puede enviar dinero al país fuera de la cuenta que subió allá a donde ellos. Por ejemplo, si yo le subo un millón de dólares a ellos desde una cuenta bancaria, para yo pedirle los resultados, la ganancia que he obtenido o el capital que yo quiera retirar, tiene que ser a la misma cuenta bancaria que yo utilicé para subirlo al broker. Sí. Entonces, aquí el Banco de Reserva... De esa misma cuenta era que se repartían los dividendos. De esa misma cuenta era que la empresa le repartía la ganancia a sus inversionistas mensualmente. Sí. Y también le retenían el 10% de la DGI. ¿A esa misma cuenta? ¿En sentido general o de forma individual a cada uno de ustedes? De forma individual le retenían... Ah, ok. A cada inversionista le retenían un 10% de la DGI. Sí. La empresa tiene su documento de que ellos pagaban sus impuestos. Sí. Entonces, aquí también el Banco de Reserva le emite este documento a la fiscalía también. Para que proceda a investigar a Investor Winner. No, en este caso es para que ellos supieran que el Banco de Reserva le iba a aperturar una cuenta temporalmente. A Investor Winner. A Investor Winner. ¿Y qué pasó con esa cuenta temporal? Ellos le aperturaron esa cuenta el 13 de enero del 2023. Esto es un poquito larga la historia. Porque la empresa cuando le cierran la cuenta, le pide a todos sus inversionistas que le den tres meses para ellos tratar de resolver ese asunto. Durante esos tres meses, la empresa se estaba moviendo y ahí fue que consiguió todos estos documentos que nosotros le estamos mostrando. O sea, una cuenta temporal. Una cuenta temporal. Pero yo veo una cifra antes de que continúe con el relato. Sí. Que es lo que usted me había explicado. De 83 millones de dólares. El banco certificó que había en las cuentas 83 millones de dólares. No que certificó que había en la cuenta, sino que le está diciendo a las autoridades cuánto él le adeuda a los inversionistas. Ok. Cuánto debe de entrar al país para él saldar sus deudas con todos los inversionistas. Para el momento de congelar las cuentas bancarias, ¿cuántos fondos tenía de Investor Winner aquí en el país? ¿Cuántos fondos tenía aquí en el país? Cuando congelaron la primera cuenta, había una que tenía 9 millones 708 mil pesos. Y había otra que tenía 43 mil y pico de pesos. Dos cuentas. Una de 9 millones y otra de 43 millones. Exactamente. Y el Ban Reserva se lo entregó y chequeó. Sí, pero ahí falta mucho dinero todavía porque para llegar a 83 millones de dólares entonces falta mucho. Sí, lo que pasa es que ese dinero está en el exterior. Ah, ok. Ahí lo dice, el documento lo dice, que está en el exterior y en qué banco está. Ah, ya, perfecto. Porque que la empresa no manejaba los fondos aquí. Entonces, ellos ahí se ampararon. Dice, esta desvinculación fue amparada en virtud de lo establecido de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Perfecto. En eso ellos se fundamentaron. En eso ellos se fundamentaron, en el Ban Reserva, para cerrarle la cuenta a esta compañía. Pero cuando sus abogados, mediante este documento y negociaciones e investigaciones que se hicieron, ellos descubrieron que no era una intermediación financiera. Ahorita yo dije una intermediación financiera, una especie de banco fuera de regulación. No regulado por la superintendencia. Entonces, ellos descubrieron que esta empresa lo que hacía era invertir en bolsa de valores, en el mercado Forrest. Sí. Esta empresa tiene, tú duraste un año y pico cobrando. Sí, un año y pico. Yo duré un año cobrando también con ellos. Todos sus pagos eran fijos, todo era por transferencia bancaria y por eso se detuvo todo. Sí. ¿Con cuánto invirtieron ustedes en su caso? Entonces, en el caso mío y de mi familia, nosotros tenemos, o sea, mi familia, no solamente mis hermanos, sino toda la familia, primo. Hay aproximadamente casi 100 millones de pesos. Casi 100 millones. Ay, Dios mío. Y en el caso tuyo. Vamos a dejarlo ahí, en el caso mío vamos a dejarlo ahí. En cuanto a mi inversión. Ok, usted no quiere dar detalle. Y en su caso, que vamos a darle la participación a usted, facilitemos el micrófono para que él continúe. Bueno, señores, yo estoy, yo no diría que sorprendido, pero realmente uno se pone a reflexionar de cómo algunas personas no utilizan los instrumentos tradicionales que ofrece la banca, aunque no den el dinero ni el rendimiento que uno quiera, y ustedes confían en una persona, incluso hasta fuera del país, para darle su dinero. ¿Qué usted le puede decir, señor? Buenas tardes, distinguido. Realmente, esta empresa es una empresa que estaba regulada con todo, y se mantuvo siempre sobre lo que es o fue lo correcto. Pero, llegó un momento en que, por estar haciendo transacciones de muchos fondos, eso también emitía una alerta. ¿Tú ves? Al emitir la alerta, se cierran la cuenta, hay unos bloqueos. Pero, en realidad, nosotros estamos acá porque esta es la única empresa en República Dominicana que se ha empeñado en querer devolverle las finanzas a sus inversionistas. Mira, en este tiempo, yo como abogado estoy demandando varias empresas, estoy demandando a Digital Kingdom con 65 inversionistas, estoy demandando a Let's Start Trading con 165 inversionistas y 2 millones 617 mil dólares, que son empresas que realmente estafaron a muchos dominicanos, que hoy por hoy están pasando una situación económica muy difícil, porque cogieron su patrimonio y lo invirtieron, tú ves, con gente que no era lo correcto. Entonces, nosotros estamos aquí para presentar evidencia de lo que la empresa Investor Winner ha hecho para tratar de solucionar todo este problema. ¿Y por ejemplo? ¿Por qué la empresa no transfiere el capital a través de otras cuentas a ustedes de forma individual devolviéndoselo? Ok. Mira qué sucede. Cuando tú haces una inversión en lo que es mercado internacional, por la cuenta que tú haces la inversión o que tú subes los fondos por esa misma cuenta y que tú tienes que bajarlo, ¿por qué el banco de reserva le escribe a Pepperton? Le escribe porque la cuenta que ellos cerraron, la cuenta madre, por política de ellos no la pueden volver a abrir de nuevo, el mismo banco de reserva. ¿Y por qué? Por eso ellos le están escribiendo, mira, que le van a abrir otra cuenta. Temporal. Para que el dinero pueda venir al país. ¿Y el dinero nunca ha llegado? El dinero no ha llegado, pues las cuentas están cerradas. Porque tienen que volver a la misma cuenta. Otra, no, no, no. Otra cosa que han suscitado también en este sentido, discúlpame Vicente, en este sentido, es que al momento, al momento de que se abrió la cuenta temporal, salió por televisión, redes sociales y todos los medios de aquí, de República Dominicana, que el CEO, Rafael Martínez, era un delincuente, que andaba fuertemente armado, y eso salió de la boca de un fiscal de Higüey. Y ahí se paralizó todo. Entonces, entonces, el mismo Pepperton, que es un broker regulado, cuando ve este escándalo en República Dominicana, le dice a Rafael Martínez, te voy a cerrar la cuenta. Enséñale el... Ay, ay, ay. Enséñale el... Un tranque fuerte, porque después que se habilitó entonces esa cuenta temporal, que se iba a resolver, finalmente el dinero no llegó. Pero lo grande es, mi estimado, de que de allá de la fiscalía de Higüey, cuando ya se llega a una negociación, y la cuenta está abierta, porque le abrieron la cuenta. Entonces, ¿cómo es que le envía un expediente delitivo por correo electrónico a Pepperton Market Limit? Pero el señor realmente ha reñido con la ley, ahí se que están señalando. Exactamente. Él ha sido, no, pero digo, él ha tenido problemas judiciales, o fue un invento de la justicia. Yo le voy a mostrar una recusación que le hizo la empresa a la fiscalía de Higüey, y ya lo removieron a todo. Ay, Dios. No están ahí ninguno por esa recusación. Ay, Dios santo. Entonces, por este caso es... Este le voy a mostrar la primera página, para que usted tenga una idea. La Cámara Penal de la Corte de Operación de San Pedro Mascorís, atención a la licenciada Mercedes Santana Rodríguez, Procuradora de la Alta Gracia. Es una recusación, ahí que se hizo directamente, sí, que esa es la recusación que se hizo de fecha. Dice aquí el 18 de mayo del 2023. Perfecto. Entonces, ninguna de esas autoridades que tenían este caso están ahí, porque lo removieron a todo. Renunciaron. Entonces, aquí lo que nosotros los inversionistas, porque la empresa, a través de ese canal interativo que ellos hicieron por Telegram, dándonos a entender a nosotros que ellos quieren resolvernos. Ellos quieren pagar. Pero no tienen la vía, no tienen el mecanismo. Entonces, él nos dijo que ya cuando habían llegado a una solución, y la muestra la tenemos aquí con los documentos, que habían llegado a un acuerdo con los bancos y que le escribieron también a la fiscalía. Entonces, de repente, Pepperton, Michael Leeming, que está en Australia, le envía este correo al señor Rafael Martínez, con todas sus operaciones abiertas que él tenía. Te vamos a dar siete días para que tú cierres tus operaciones, porque nosotros no podemos seguir dándote nuestro servicio. Porque las autoridades de la provincia de la Alta Gracia de República Dominicana nos han emitido un documento delitivo en tu contra. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de seguir dándote los servicios. Para nosotros estar claro, tú tienes que conseguirnos un documento de no antecedentes penales. Se lo dieron el documento. Él lo consiguió y se lo envió según sus palabras, porque no tenemos la muestra. La constancia. La constancia de que se lo envió. ¿Y qué pasó ahí entonces después de eso? Entonces, cuando él envía el documento de no antecedentes penales, ellos le dicen, ok, muy bien, ahora nosotros queremos que tú nos envíes un certificado que certifique los fondos que tú has invertido aquí con nosotros. Y ahí fue que llegó todo. Para eso él necesita la ayuda de las autoridades para enviar eso, ese estado que certifique de dónde provienen esos fondos. Porque él está registrado en Pepperstone como una empresa. Él movía cantidad de dinero y por eso fue que le cerraron las cuentas. Y por ahí es que comienza todo. Usted sabe, agregándole a mi compañero Vicente, ellos lo que quieren es asesorarse de que el dinero que Rafael Martínez subía a Pepperstone no viene del lavado de activos. Entonces, nosotros tenemos más que eso para nosotros garantizar que no lo es. Primero, el dinero que yo tengo y mi familia tiene son todos de préstamo, porque esto ha sido una desgracia social. Lo que está pasando aquí en este caso no ha salido todavía en la presa. Estamos empezando a poner una presa, pero aquí esto es una barbaridad lo que ha pasado. Entonces, el dinero que la gente invertía era casi todo de préstamo. Algunos, era que, porque no todo el mundo tiene un millón de pesos guardados, ¿me entiendes? Era a préstamo que acudíamos, que de hecho ese dinero le pertenece al banco. Y lo que nosotros estamos viviendo, esta casi 25 mil familia, es algo terrible. En el caso mío yo estoy ilegal, ¿me entiendes? Pero hay otros que están peor que yo porque han perdido su casa, han perdido su vehículo. Pero también el que pierde su crédito, señores, que es comercial, en el caso mío, es un muerto. ¿Entiendes? Entonces, Vicente, para que tú continúes con la de ayer, para que usted tenga una idea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que nosotros hemos podido percibir, porque todas estas documentaciones nos las suministró el presidente de la empresa, para que nosotros se las mostráramos a Jenny Berenice, a la magistrada. ¿Qué le ha dicho Jenny Berenice? La magistrada nos recibió en agosto a nosotros. Día 2 de agosto. Ella, ese mismo día nos dijo a nosotros, ya ustedes están citados para septiembre. Para el 2 de septiembre, que se cumplía justamente un mes. Ella nos dijo a nosotros, olvídense de lo que pasó en Higüey, porque ahí hubieron irregularidades. ¿Entiendes? Y una señora, se llama Noemí, que andaba con nosotros en este momento, una señora, incluso con dificultades. Bueno, la señora le dice que quiso entrar en detalle con lo de Higüey. La magistrada dijo, no, olvídense ya de lo de Higüey, vamos ahora, que ahora el caso lo tengo yo. En un mes, vengan, que yo le tengo respuesta. Esa respuesta nunca ha llegado. Bueno, a principio, mediados de diciembre, hubo un grupo de compañeros, de inversionistas, que fueron allá donde la magistrada, pero no a través de una cita, sino ellos fueron desesperados, porque, óyeme, esto no es fácil. Y la magistrada los recibió, porque la magistrada no nos ha tratado mal. O sea, nosotros tenemos que ser justos. Pero, ¿qué sucede? Al caso no se ha investigado a fondo. Entonces, la magistrada le dijo a ellos que no existía dinero en esas cuentas que la empresa había suministrado, pero que esas cuentas de República Dominicana, nosotros lo sabemos, que no hay dinero. Nosotros lo que exigimos y pedimos al Ministerio Público es que investigue dónde está este broker. ¿Usted me entiende? Porque queremos salir de que se ponga de acuerdo con la empresa, porque aquí ha habido un fallo, empezando por la empresa, pero también ha fallado el Ministerio Público, porque nosotros somos dominicanos. Sí, discúlpame, Juan, ahí, por favor. ¿Usted quiere que el Ministerio Público facilite la vía para que el dinero llegue? Exactamente, y que no nos digan a nosotros por qué la magistrada, que sabemos que está haciendo un excelente trabajo, creo que ha sido la mejor elección. Las dos mejores magistradas que nosotros hemos tenido en la historia se llaman Miriam Germán y Jenny Berenice. Pero este caso, al no ser un caso, quizás de estos casos políticos, quizás no se le ha dado la importancia que merece. Y es porque quizás ellos no se imaginan lo que se está padeciendo en República Dominicana, como hay gente incluso que se ha quitado la vida. ¿Entiendes? Entonces, ya nosotros queremos que esto finalice. Y por eso es que le hacemos el llamado a ambas partes, tanto a la empresa como al Ministerio Público, para que se pongan de acuerdo y a esto ya se le encuentre un fin. Porque él nos ha mostrado, él nos dio los documentos responsablemente, para que nosotros se los llevásemos a la magistrada. Incluso él se sintió contento cuando ya nosotros le entregamos a la magistrada, porque él dijo, bueno, ya esto se va a resolver. Pero esta es la fecha que la magistrada, nosotros como comité, porque ¿qué es el comité? El comité es un grupo social que se ha organizado para luchar por su dinero. Porque nosotros no somos, o sea, nosotros no somos representantes ni abogados de la empresa. Nosotros somos, representamos ese comité, que somos cuatro mil y pico de inversionistas. Así es. Me quería agregar algo. Algo importante, don Peguero, y es que es bueno anunciar por aquí que la empresa notificó a delito financiero, o delito monetario, como algunos le dicen, mediante sus abogados, unas documentaciones solicitando que le permitan pagarle a los inversionistas. Entonces, mire ese estado de cuenta que Vicente tiene en la mano. Ese tiene 62 millones de dólares, esa cuenta. Ese estado de cuenta. Ajá, son tres cuentas. Aquí usted se va a fijar qué tipo de negociación hacía la empresa. Yo lo puedo verificar porque yo hago ese trabajo, y trabajo con ese mismo broker. Sí. El broker... Ese broker le está pagando otras cuentas aquí en la República Dominicana a otra persona mediante otros corredores de bolsa. Sí. Pepperson. O sea, yo me refiero a que si Pepperson sirve de intermediario todavía para otros negocios en el país. Claro, hay cantidad de dominicanos. Cantidad de dominicanos que hace trading porque ese es un broker regulado. Ok. No se trata de un broker estafador. No, no, ese es un broker regulado. Sí. Yo le puedo decir porque yo tengo dos años y pico negociando con ellos. Sí. Entonces, este estado de cuenta muestra aquí cómo él desde el 2021 comenzó a negociar. Y aquí muestra el final de una sola cuenta. ¿Cuántos millones quedaron ahí? Aquí en esta sola cuenta tiene 62 millones, 126 mil 248. Bueno, por el dinero está ahí entonces, el dinero está ahí. ¿Comprende? Entonces está ahí. Entonces Pepperson le envió otra certificación a las autoridades por aquí también. Pero lo correcto es en este caso, atención Samuel Pereira, es que donde se encuentre la sede de Pepperson, vaya a una delegación de la República Dominicana y acuerden transferir por una cuenta, así sea del banco de reservas, que ustedes mismos manejen y que se establezca cuáles son las personas que se han quedado enganchados con ese dinero. Que el banco de reservas tiene listado. Incluso el banco de reservas ni siquiera puede manejar la cuenta para que no haya duda de que eso sea ilegal y se le entrega el dinero con una certificación y con el debido cobro de impuestos. Puede ser una cuenta del mismo banco y que sea un retiro único para estos fines. Exactamente. Estamos dispuestos que el Estado se cobre el dinero que ellos crean conveniente que se cobre. Y que nos devuelvan el dinero de ahí en adelante, ellos que se pongan de acuerdo con la empresa. Pero que permitan que esos fondos entren aquí al país, porque lo necesitamos. Y le conviene al país. El banco de reservas tiene que hacer esa gestión. ¿Una última ponderación que quieran hacer en este espacio? Con relación a... Vamos a hacer un llamado. Dale el micrófono, por favor. Sí. El llamado. Sí, sí. Finalmente ya estos son los minutos que nos quedan. Miren, nosotros queremos hacerle un llamado a todos los inversionistas. Tenemos grupos de WhatsApp, Telegram, donde las informaciones les llegan. Pero al medio importante, nosotros tenemos una marcha el día 8 de febrero, que parte desde la Máximo Gómez, con Bolívar, hasta la Procuraduría General de la República, demandando que las autoridades realmente le pongan la atención que amerita este caso. ¿Me entienden? Porque nosotros solamente hemos visitado, pero vamos a tirar a la gente a la calle ahora. O la gente se va a tirar a la calle para que se entienda. Nosotros también le hacemos el llamado directamente al presidente de la República, que es la máxima autoridad de la nación. Con esto no queremos decir que no están haciendo buen trabajo. Yo creo que aquí la intermediación debe ser a través del banco. El banco es que tiene que disponer... Sí, lo que pasa es que hay un documento, hay varios documentos, que es el Ministerio Público que tiene que hacerlo. Ah, ok. Porque ellos son los que tienen el poder para hacerlo. Porque ya Samuel Pereira hizo su trabajo en este sentido. ¿Entiendes? Sí, déjame ayudarte. Lo que pasa es que ya el Ministerio Público tiene que emitir un documento, porque ya la FICA le dijo, ella había enviado uno por correo electrónico. Que sustituye el anterior, desvinculando al señor Rafael Martínez para que ante este descargo de no antecedentes penales, ellos transfieran el dinero al país. Perfecto. Correctamente. Ya entendimos bastante bien. Bueno, agradecerles a ustedes y ojalá que las autoridades de forma conjunta, tanto el Banco de Reservas como la Procuraduría, le den una solución. Atención, Jenny Berenice Reynoso. A usted yo la quiero mucho y la distingo siempre. colabore con estos hermosos ciudadanos para que ellos puedan recuperar su dinero. De corazón se lo pedimos. Así que compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!